Hola a todos bienvenidos a un nuevo vídeo del canal hoy voy a estar haciendo fotografía de producto pero principalmente lo que quiero en este vídeo es responder o por lo menos intentar responder una consulta que tiene que ver con la iluminación con los equipos que puedo yo utilizar o que puedo comprar para hacer fotografía de producto en estudio como hago habitualmente hoy en día hay una cantidad increíble de equipos de iluminación con una variedad de precios tipos tamaños potencias y puede ser que a la hora de elegir uno no sepamos cuál es el adecuado o bien no sepamos distinguir cuáles son las diferencias entre un equipo y otro por lo que si estás empezando en la fotografía de producto o estás pensando en comprar algo de equipo de iluminación este vídeo es para vos en el día de ayer subí una historia a instagram y mostraba un par de imágenes donde decía que estas fotos están tomadas con una luz con la misma luz ahora que veo la historia en detenimiento es posible que no se entienda lo que quise transmitir lo que quise poner porque las respuestas fueron de lo más variadas algunos hablan de balance blancos otros hablan de que usé luz de ventana hablan de la toma o de que había elementos oscuros o elementos claros yo lo que quería hacer era referencia a que estas fotos estaban tomadas con un mismo tipo de luz y justamente de eso es de lo que quiero hablar hoy porque entre la inmensa cantidad de equipos de iluminación podemos llegar a marearnos un poco y no saber por cuál decidir este vídeo no va a ser una comparativa entre equipos puntuales pero si lo que quiero es mostrarte los puntos claves los puntos más importantes cuando uno trabaja con luz de flash y luz continua y lejos de irme al extremo de tomar un cabezal de flash de estudio y un iluminador led lo que voy a hacer es irme al otro extremo que me caracteriza y hacer fotos con un flash dedicado este que tengo por acá y por el otro lado luz continua voy a estar usando una lamparita una bombilla un foquito comprado en el chino una lámpara común y corriente de uso casero y vamos a ver que se pueden lograr fotos más que interesantes con las dos fuentes de iluminación siempre que tengamos en cuenta algunas cuestiones y tal como si se tratara de un trabajo para un cliente lo que hice fue buscar referencias que me sirvieran a mí como un disparador de ideas o como un puntapié inicial o simplemente como para acomodar la ambientación lo más fácil posible si bien estéticamente son muy parecidas las imágenes entre sí mi búsqueda desde la iluminación va por dos carriles distintos en uno de ellos vamos a tener una luz suave una luz envolvente muy pareja obviamente con sombras muy difusas y por el otro lado voy a tener una luz un poco más dura una luz que define sombras y que puede dar esa sensación de que es una luz natural o una luz de ventana con sol directo entonces voy a recrear estas dos iluminaciones en dos escenas distintas tanto con la luz de flash como con la lámpara de luz continua led bien desde ya que lo primero que hice fue decidir un poco el set armarlo pensar el punto de vista tengo la cámara montada en mi trípode que me permite hacer tomas cenitales y armé una base con un fondo simil mármol y los distintos elementos en este caso usé unos productos de cosmética que tenía acá y me dispuse a acomodarlos un poco en el set de la manera que me parecía a mí que quedaban mejor la primer foto que voy a hacer la voy a iluminar con flash el cual va a estar siendo disparado mediante unos radios la cámara que voy a usar para hacer estas fotos es la nikon de 750 con el 50 milímetros 18 lente clásico económico ya todo el mundo conoce el 50 18 además de eso también tengo algunos props algunos elementos como fondos una madera que me encontré hace dos días en la calle y una plantita que me van a ayudar a darle un poquito más de clima a la escena muy importante también para poder montar el flash y usar difusores con tranquilidad y comodidad es la rótula tipo s si estás mareado también con el tema de rótulas te voy a dejar un vídeo acá arriba que hablo sobre rótulas en general bien lo que voy a hacer ahora es ubicar la luz de forma lateral tal como si se tratara de una ventana voy a estar usando como difusor el octa de 85 centímetros y por tratarse una iluminación flash lo que voy a hacer antes que nada es hacer un disparo con el flash apagado o con los radios apagados y ver que la imagen salga completamente negra o lo más negra que se pueda con los parámetros de disparo que voy a estar usando en este caso voy a estar usando una velocidad de 1 sobre 200 porque el flash sincroniza perfectamente a esa velocidad y quiero eliminar la mayor cantidad de luz ambiente posible que también lo puedo lograr usando un diafragma relativamente cerrado o bien cerrado pero en este caso como tengo una planta que quiero que salga algo desenfocada en sus hojas superiores voy a trabajar con un diafragma no tan cerrado voy a trabajar con un diafragma 4.5 o 5 o 5.6 obviamente un ISO 100 para tener la mejor calidad en relación al ruido que me pueda entregar el sensor en este caso yo ya tenía hecho un balance de blancos así que tomo la foto y este es el resultado noto que las sombras están un poco oscuras para mi gusto no está tan cercano a lo que yo tenía en mente por lo que las voy a rellenar voy a usar el rebote en su lado plateado y van a ver cómo levanta eso se puede ver perfectamente que cuando aparece el rebote compensa muchísimo las sombras esto es algo muy importante a tener en cuenta cuando uno trabaja con una sola luz contar con rebotes tanto positivos como negativos van a hacer que nuestra imagen cambie rotundamente tanto el contraste como la compensación de sombras ahora vamos a hacer la misma foto usando la lámpara de luz continua bien en este caso en cuanto a la ubicación de los elementos no tengo que tocar nada ya tenía todo armado de la apuesta anterior así que lo que voy a hacer es cambiar el equipo de iluminación y acá viene el punto clave la gran diferencia entre trabajar con luz continua y trabajar con flash la primera de ellas es que la velocidad de disparo no va a tener una limitante en relación a una velocidad de sincronismo cuando yo trabajo con luz continua tengo libertad de acción en cuanto a velocidades de obturación pero ojo y sobre todo en este caso vamos a tener una gran limitante que es la escasa potencia de luz al tener poca luz y necesitar exponer correctamente vamos a estar obligados a jugar a variar los tres parámetros de la exposición en nuestra cámara para que nuestra foto quede bien expuesta podríamos subir bastante la sensibilidad cosa que no vamos a hacer porque eso deteriora la calidad de nuestra imagen podríamos abrir un montón más el diafragma pero no es la idea no quiero generar un desenfoque demasiado extremo o que corra riesgo la nitidez sobre mi producto por lo que me veo obligado a jugar con la velocidad de obturación voy a tener que bajar lo suficiente la velocidad de obturación como para que la imagen quede bien expuesta y es en este punto donde estamos más que obligados a usar trípode y también más que obligados a disparar nuestra cámara o con un disparador remoto o con el temporizador como hago yo le pongo dos segundos de tiempo y disparo de esa manera para que la cámara no se mueva no se tiene que mover ni la cámara ni los elementos todo tiene que estar súper quieto desde ya que si yo tengo un equipo de luz continua de mayor potencia puedo obturar mucho más rápido y este inconveniente estaría en primera instancia solucionado esto que estoy haciendo yo es irme a un extremo un detalle muy importante cuando usamos luz continua versus luz de flash es que cuando usamos luz continua sobre todo cuando usamos una luz tan tenue o tan baja de potencia como esta lámpara es fundamental y de vital importancia que no haya otras luces en mi escena ni en mi habitación incluso la luz de un monitor puede hacer que nuestra foto nuestra imagen quede contaminada con esa otra luz y acá vemos las dos fotos una hecha con la luz de flash y la otra hecha con luz continua con la lamparita que me salió 2.50 en primera instancia sería muy difícil distinguir una de otra pero cuando vemos los parámetros de cámara ahí podemos intuir cuál es cuál ahora voy a volver a hacer dos fotos pero queriendo generar esta sensación de luz de sol esta sensación de luz directa con sombras un poco más duras desde ya que para esto no voy a usar ningún difusor voy a usar la lámpara y el flash directo así como vienen en este caso modifique un poco los elementos usé otras cosas como para darle cierto dinamismo y además lo que quería acá era incorporar otros elementos que me proyecten algunas sombras más allá de la planta quería incorporar esta especie de puerta panel que al proyectarme sombras va a acentuar esa sensación de luz de sol y a su vez me va a permitir a mí poder ver cuál es esa diferencia sutil que puedo encontrar entre la dureza de la luz que me proporciona una luz de flash y la dureza de luz que me proporciona una lámpara y acá estamos viendo las dos fotos un poco ocurre lo mismo que en la situación anterior cuando vemos las fotos son muy muy parecidas y cuando vemos los parámetros podemos intuir cuál es una y cuál es la otra pero en lo que sí vamos a notar una diferencia es en la proyección de las sombras la luz de flash sin ningún difusor sin ningún accesorio es más dura que la luz de una lámpara tenemos que tener en cuenta y esto nos va a ayudar mucho a la hora de decidirnos por una fuente de luz que la dureza de la luz va a estar dada por el tamaño de la fuente entonces entre un flash de este tipo y un cabezal led de este otro tipo no haya mucha diferencia porque el punto de donde sale la luz es más o menos del mismo tamaño entonces vamos a tener una dureza en la luz muy similar entre ambos equipos pero si de golpe a nosotros se nos ocurre comprarnos una luz de este tipo lo que vamos a tener siempre es una luz algo difusa nunca vamos a lograr una iluminación de luz dura con una fuente de luz de este tipo por lo que es clave a la hora de elegir una fuente de luz que sepamos que un cabezal de flash un cabezal de luz led va a ser mucho más versátil y lo vamos a poder explotar mucho más que una luz tipo panel o un aro de led otro punto súper importante ligado al color que vamos a tener en nuestras fotos no todo se puede solucionar con balance de blancos sobre todo en la fotografía de alimentos en la fotografía de productos que tienen colores específicos colores muy definidos es súper importante que trabajemos con equipos que estén fabricados y destinados a un segmento profesional con esto quiero decir y podemos ver que se pueden generar imágenes atractivas bien logradas con equipos de iluminación que no están pensados para trabajar en lo audiovisual pero vamos a tener que tener en cuenta un factor que es fundamental el índice de reproducción de color o el índice de reproducción cromática que tengan las luces que usemos si nosotros trabajamos con equipos dedicados al segmento profesional vamos a tener un índice de reproducción de color alto y este índice me está diciendo que la luz que estoy utilizando tiene la capacidad de reproducir fielmente los colores de los elementos de los productos que estoy iluminando cuando yo uso una luz de ferretería una luz cualquiera el índice de reproducción cromática baja y hay tonos hay colores que no se reproducen fielmente o que se reproducen directamente muy mal y que no se pueden solucionar con un balance de blancos o con un revelado digital o un poco de retoque hay colores que van a salir mal y corregirlos va a ser prácticamente imposible o nos vamos a volver directamente locos y por último algunas diferencias entre los flashes y las luces de led que te pueden ser útiles a la hora de decidirte por alguno de los dos un gran punto a favor que tienen las luces led la luz continua en sí es que podemos ver exactamente cómo va a incidir sobre nuestra escena dónde van a estar las sombras cómo se van a proyectar y dónde va a haber reflejos molestos o reflejos que son los que buscamos para nuestra foto cuando trabajamos con luz de flash obviamente esto no lo vemos hasta que sacamos la foto pero también esta situación va a hacer que ejercitemos mucho más nuestra capacidad de visualizar la luz aunque no la estemos viendo que sepamos aproximadamente cómo va a quedar iluminada una escena con sólo acomodar un pie con un cabezal en determinado lugar o con determinado accesorio está bueno desarrollar esa capacidad porque también nos va a permitir poder pasar de una foto ya hecha observando la poder traducir eso a un esquema de luz es como que nos da ese superpoder un buen punto a favor de la luz continua es que nos sirve tanto para fotos como para vídeos y hoy en día el contenido en vídeo es súper importante ahora bien un punto más a favor de la luz de flash es que podemos encontrar equipos apuntados a un segmento profesional con una excelente calidad y un índice de reproducción de color muy bueno a precios muy accesibles o asequibles cosa que no ocurre tanto con la luz de led si quiero equiparar potencia lumínica los equipos de luz continua suelen ser un poco más caros y por último para este vídeo otro punto a favor de la luz de flash es la capacidad que tiene de congelar la imagen de congelar el movimiento un flash de este tipo puede llegar a generar un destello de una 20 mil ava parte de segundo y este destello de luz tan rápido me va a permitir congelar la imagen sin ningún problema dándome la posibilidad de generar esas imágenes que tienen bastante impacto cuando uno las ve y cuando trabajamos con luz continua eventualmente podemos subir la velocidad obturación bastante tal vez tengamos que subir la sensibilidad abrir un poco el diafragma y usar el cabezal de luz continua más potente que tengamos pero por más que obturamos a una alta velocidad nunca vamos a llegar a lograr congelar la imagen en determinadas situaciones hay algunas fotos que son muy difíciles por no decir imposibles de lograr con luz continua espero que este vídeo te haya servido para tener un panorama un poco más amplio un poco más allanado a la hora de decidirte por un equipo de iluminación para tus fotos de producto así que hasta acá llegamos muchísimas gracias por ver el vídeo hasta el final espero que haya resultado interesante útil dale un me gusta al vídeo comenta consultame lo que quieras seguime en instagram hagan backups nos estaremos viendo en el próximo vídeo muchísimas gracias de nuevo hasta luego